Por suerte, bueno, uno apela a las herramientas que tiene y con las que cuenta, entonces en el transcurso de estas dos evaluaciones yo me encontré con la necesidad de evaluar dos en una doble vertiente. Por un lado, clínicamente, en relación a lo que decía el peritado, y por el otro lado, evaluar la evaluación que estaba realizando el perito oficial. Esto es por lo siguiente, a ver, el perito oficial es quien presentaría la evaluación de mayor jerarquía. Entonces, nosotros como peritos de parte, lo que estábamos haciendo, como decía Carolina, es ser veedores de esa pericia. Es decir, si estaba bien hecha, si consideramos que la evaluación había sido correcta, y si el diagnóstico presentado era el correcto. Y en ese sentido, a mí me parece, al menos, digamos, lo fundamental en ese caso es un buen conocimiento y manejo de la clínica psicopatológica. ¿Esto qué significa? El conocimiento de los signos, síntomas y síndromes que forman parte de las enfermedades psicopatológicas. ¿Por qué lo digo? A ver, dentro de los ensayos sobre los criterios de simulación de psicopatología para argumentar inimputabilidad en procesos judiciales, la mitad de los criterios aproximadamente corresponden a las diferencias entre la clínica de los cuadros psicopatológicos y lo que argumenta el penitario. Vuelvo un poco atrás. Por ejemplo, los signos, yo nombré los signos, síntomas y síndromes de la enfermedad. Los signos son todas aquellas manifestaciones objetivamente medibles con algún tipo de prueba o algún tipo de método diagnóstico. Por ejemplo, el nivel de glicemia en una diabetes. Los síntomas son los argumentados por el paciente que no pueden ser cuantificables con un método externo. Es simplemente una expresión del que lo padece. Y los síndromes son los conjuntos de síntomas y signos que se presentan en una enfermedad determinada con una frecuencia más importante que la simplemente atribuible a la salud. Entonces, por ejemplo, una de las situaciones dentro de estas pericias, que recién nombraba Carolina, era el agotamiento que podría surgir en el transcurso de una evaluación que dure más allá de un periodo, digamos, corto. ¿Qué pasa? Si una persona presenta un cuadro demencial, este agotamiento hace que su performance y su desenvolvimiento sea cada vez más lento y cada vez muestre un mayor deterioro. Se va agotando. En el caso de una simulación, que es con lo que nos encontramos, el esfuerzo para simular una enfermedad es lo que se va deteriorando y lo que se va agotando. Entonces, lentamente, una persona que empieza diciendo yo no me acuerdo ni de mi nombre, de repente, en el transcurso de dos horas termina hablando y armando una oración y una frase totalmente coherente, recordando cosas. Entonces, este agotamiento puede funcionar en los dos sentidos. Que muestre más deterioro o que muestre mejor funcionamiento. Y otra cosa también, en ese sentido, muy importante que se dio en una de las pericias, fue uno de los peritados, por ejemplo, decía no recordar ni siquiera su nombre. Clínicamente, si una persona no recuerda ni su nombre, no puede, digamos, no recuerda nada. Sería muy difícil que pueda dialogar. Pero, cuando le preguntaban el nombre, él lo que hacía era extender su documento. Con lo cual, sabía que su nombre figuraba y constaba en el DNI. Entonces, esos son los puntos clínicos que uno tiene que tener en cuenta, al menos, sí, de una manera muy importante para no perder de vista que quizá esa persona esté simulando. Bueno, entonces, yendo a las dos pericias en particular, si bien en ninguna de las dos se estaba pidiendo una declaración de inimputabilidad, lo que se estaba pidiendo era un apartamiento, como decía Carolina, por no poder comprender de qué se trataba el juicio que estaba funcionando en ese momento. El primer caso, el argumento era el cuadro supuestamente demencial producido como consecuencia de haber presentado este accidente cerebrovascular muchos años atrás. En el otro caso, el argumento era un cuadro pseudodemencial. Esto significa que no es una demencia precisamente hablando, sino que es una manifestación que se expresa como si fuera una demencia. O sea, un cuadro pseudodemencial por un cuadro depresivo. En los dos casos había algo muy interesante que uno se encontraba releyendo los expedientes y las historias clínicas y era que los síntomas aparecían justo cuando había algún tipo de situación o cuando tenía que haber alguna vuelta más en relación a un juicio. Este, bueno, el segundo, la internación fue al día posterior exactamente a la citación. O sea, recibe la citación y al otro día lo interna. Este, bueno, este, a ver, si querés podemos relatar los conceptos, los puntos que hemos ido evaluando a lo largo de las horas a medida que iban transcurriendo. A ver, en el primer caso, vamos a lo más concreto, lo más claro que aparecía en relación a la evaluación de la pericia que venía realizando la Junta de Discapacidad, era la falta de preguntas y la falta de interrogación en relación a los puntos que quedaban ambivos de lo que relataba el peritado. Entonces, cuando el peritado expresaba algo que iba en contradicción a lo que había dicho antes, ahí se cerraba ese tema, se pasaba otra cosa. No había posibilidad de repreguntar. Incluso nosotros estábamos, nos habían dicho eso precisamente, no podíamos intervenir hasta el final de la pericia. Por ejemplo, el de los motores dice, ¿te acordás? El de los motores dice, bueno, sí. Porque era mecánico. El peritado era mecánico, entonces, digamos, él no, teóricamente, esta persona no recordaba ni su nombre. Entonces, le hacen una pregunta en relación a su trabajo como mecánico y él empieza a decir que él trabajaba con motores diésel, que era lo que había estudiado, y le preguntan, ¿y qué hay con los motores diésel? Y el señor dice una frase muy significativa que fue que los motores diésel realizan un trabajo diferente en relación a los otros motores. Esto es un conocimiento muy específico y muy preciso en relación al funcionamiento de un motor y un recuerdo muy claro de a qué se dedicaba. En ese momento a la psiquiatra le dicen las preguntas más. Sí, bueno. Bueno, la persona esta, que venía llevando la entrevista adelante, a otro psiquiatra que estaba también preguntando esto en ese momento, lo mira y le dice, bueno, no preguntes más. O sea, en relación a ese tema que estaba mostrando que quizá se estaba mandando la parte, le dice, cérralo ahí, no sigas por ese lado. Incluso, bueno, esa fue la ocasión en la que cerró la entrevista. El primer día. En otra situación también recuerdo que vos, Carolina, creo que le habías mostrado alguna incoherencia en lo que estaba diciendo y ahí fue cuando los dos percibimos una mirada de este peritado hacia Carolina que realmente era, exactamente, era del orden del espanto. Podría ser otra cosa que no sea terror. Absolutamente. Además, en este punto vale contar que a esta primera persona que evaluamos le decían cráneo. y esto es algo muy destacable porque le faltaba a Leo una parte de la cabeza. Y este cuando llega y se sienta, lo primero que hace es, digamos, sacarse la gorra. Toda la postura forma parte de lo que se puede evaluar, de lo que se puede justificar, de lo que se puede fundamentar y finalmente escribir en el informe. También hay una apelación constante, digamos, a la comprensión por parte del otro, por, bueno, la demostración de todos estos elementos que, vale decir, si volvemos al punto que nos convoca, no indican incomprensión del asunto, no dan cuenta de ninguna demencia, de ningún deterioro. Nosotros hemos observado mucho las contradicciones en el discurso, en el relato, entre el no me acuerdo y, como decía Leo recién, mostrar elementos que dan cuenta de que se entiende lo que se está preguntando. O sea, como mostrar la confusión. Cuando uno muestra la confusión, arma una escena sobre lo que está sucediendo. Eso es muy visible. Lo que pasa es que no tener en cuenta estas cuestiones hace que, lamentablemente, en una primera instancia, nosotros al menos en estas dos experiencias, nos hemos encontrado con que los informes van de la mano de lo que la defensa estaba solicitando. Digamos, en el primer caso, el informe de las juntas de discapacidad es un informe que dice que esta persona está grande, que está estresada, que no le correspondería tener que pasar por esto, que ya está. Básicamente es una cosa así lo que se informa. Obviamente el cuerpo de abogados decide no volver a contar con ese grupo de peritos, digamos, porque si estamos solicitando otra cosa. Hay otros elementos para tener en cuenta que es la adecuación frente a los requerimientos, o sea, la actitud que estas personas tienen frente a las diferentes instancias de la pericia. La pericia, por lo menos la de Buenos Aires, fue amplia, porque empezó con una pericia psiquiátrica, cardiológica, clínica, finalmente la psicológica. Estamos hablando de que hemos estado de 4 a 5 horas en los pasillos del cuerpo médico forense, deambulando por los diferentes lugares hasta que se nos abría la puerta para poder pasar a trabajar nosotros y el imputado, en silla de ruedas, con todo el séquito de gendarmería. Ahí por suerte se dio la situación que quedamos ahí. Fue bueno haber sido muchas personas realizando la pericia porque el psiquiatra del cuerpo médico forense arranca la entrevista prácticamente preguntándole, bueno, ¿usted comprende por qué está acá y comprende de qué se lo acusa? Obviamente el peritado respondió que no. No comprende. No comprende. Toma nota, no comprende. El psiquiatra toma nota, listo, queda claro de qué se trata, ¿no? Digamos, había realmente alguna anunosidad a no entrevistar a esta persona y a que no quede claro que quizás si seguíamos preguntando nos podíamos encontrar con algo que estaba tratando de ocultar. Y después, yo lo último que diría es el uso de los recursos del lenguaje como el chiste y el anuncio. Ah, sí. Eso sí querés contar. Sí. Bueno, eso fue fabuloso. No lo recordás específicamente. Sí, el de todos los peritados. Ah, bueno. El segundo peritado, que fue este, de la pericia más larga, que duró tres, cuatro horas, es el que tenía teóricamente el cuadro depresivo y una pseudodemencia asociada a ese cuadro depresivo. Este agotamiento del que hablaba en el transcurso de las horas se empezó a demostrar cuando este señor empezó a hacer chistes, por ejemplo. Y, por ejemplo, cuando la psicóloga que lo estaba evaluando le dice, bueno, yo le voy a tomar un test, este señor dice, ah, las psicólogas toman test. No es un recurso a, y una apelación a un chiste y usando significantes y juegos de palabras que una persona que está con un cuadro demencial no lo puede hacer. En eso considero que es imprescindible tener un conocimiento psicopatológico y cómo se manifiestan los diferentes cuadros clínicos para, digamos, ahí, pescar a donde hay algo que no está bien armado. Sí, además la contradicción de encontrarse con que nos, o sea, lo que se solicita es que se le haga una evaluación a alguien que no puede comprender absolutamente nada de lo que está sucediendo y habiendo transcurrido ya tres o cuatro horas, en un momento se interrumpe la evaluación porque entra la secretaria a pedir no sé qué cosa y entonces la psicóloga queda como diciendo, bueno, a ver, ¿dónde quedamos? Y el genocida le dice, socorro, como que le hizo un chiste en relación a que ella estaba perdida. Bueno, todo eso está absolutamente registrado, obviamente. También en la evaluación clínica, participé yo como médico, bueno, era una persona que estaba en silla de ruedas, tenía necesidad de asistencia y acompañamiento cotidiano para realizar sus actividades porque no podía hacerlas y de repente se para de la silla de ruedas, se puede sacar la campera solo, después cuando se la va a poner se abrocha los botones, se sienta en la silla de ruedas, dobla los pieceros para poder apoyar sus pies, o sea, es una persona que se podía valer por sí misma tranquilamente. Me parece que, como para terminar, podríamos contar que ambos informes fueron considerados. Nosotros hemos presentado con Leandro una ampliación en el segundo caso, o sea, firmamos a favor, digamos, en confirmación del informe, pero también le presentamos a los abogados de acá una evaluación escrita por nosotros dos y, bueno, como para contar un poco cómo fueron cerrando, digamos, estos dos casos, ambos juicios cierran con la pena de prisión perpetua para ambos genocidas. Lo cual, bueno, es para nosotros y para todo el mundo, obviamente, una muy buena noticia porque finalmente estos informes, digamos, ampliados que se pudieron presentar tuvieron lugar, fueron leídos y fueron considerados por el juez para poder hacer que estas personas participaran y finalmente recibieran su condena, que es lo que estábamos todos esperando que suceda. Sí, eso también, la confección del informe es la parte B, digamos, del acto de la pericia, que no es nada fácil. Pero bueno, esto es expresar por escrito, con un informe muy claro y detallado, cuáles son las consideraciones que uno fue teniendo en cuenta en el transcurso de estas evaluaciones, para que, bueno, el doctor, al leerlo, más o menos pueda tener un pantallazo de qué sucedió en esa situación en la que mantuvo. Pero, digamos, le estoy hablando de específicamente del vuelo. Bueno, se fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!